Mientras que por parte de BRX, de BRG, perdón, tampoco tienen campeones que tengan un buen CC a nivel 1 para poder hacer un invade. Así que yo creo que vamos a ver algo más tranquilo. Ashe que una vez más nos termina llevando a limpiar. Limpiar que ayer vimos el valor que puede aportarle la de carry. Sobre todo contra la ulti de Varus y la ulti de Mokai que puede ser clave para evitar morirse en alguna situación esa Ashe. Pero decide llevarse fantasmal. No sé si es que quiere quitear a la Gwen o quiere tratar de quitear al Talon un poco a lo mejor. Yo pienso que ese es un hechizo ofensivo y defensivo a la vez, te sirve para entrar y salir. Pero sí, siento que el purificar le hubiese venido mucho mejor. Sobre todo una Ashe, un campeón sin desplazamientos, sin movilidad. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Talon en esa midlane teniendo que ceder el farm, los primeros niveles. Si no quiere ser pokeado a muerte por la Orianna. Al final efectivamente va a ser el U-Way soporte. Pensé realmente que se lo iban a llevar en mid. ¿Quién sabe? Tal vez la estrategia más óptima de U-Way es llevarse los soportes. La Gwen pokeando perfecto al Lorne en la top lane. Y ahora sí, Talon que tiene ese level 2. Se intenta acercar, pero la Orianna con fase veloz para evitar que el Talon le pueda saltar perfecto con esa velocidad de movimiento. Y el Talon que está a mitad de vida. La Orianna que está pokeando perfectamente y controlando el movimiento perfectamente del Talon en la línea. Y no sé si tú lo sabías, pero... ¿Conoces la pasiva de Orianna? Si no me equivoco, la pasiva de Orianna que viene siendo la espera en este caso. ¡Ojo Jarvan! ¡Ojo Jarvan que tira la bandera! No, pero se flasheó muy bien el Varus para evitar ese ganqueo. Tres campamentos que hizo el Jarvan. Y ahora mismo que todavía deben de saber la escuadra de BRG que está en ese arbusto. Se termina de ir ahora. Y la Wen que ahora está pinkeando en ese buffo azul. Quieren invadir a Jarvan en este momento. Castigarlo por ese ganqueo fallido temprano. Pero no, que esta vez no va a ser ganqueo fallido. Uwe que se tiene que flashear, perfecto. Y Jarvan ya sacó los dos flashes de la botlane. Una botlane sin movilidad por parte de ninguno de los dos campeones. Y puede que esto snowballee en el futuro en una kill. Vamos a ver, la brigana que está pujando bastante al Talon. No le está dejando tiempo para hacer nada. El Uwe que está lanzando las habilidades para tratar de marcar un espacio entre lo que es la botlane. Sin embargo no ha logrado conectar ninguno. El Jarvan se terminó su campeonato de la jungla. Se fue al río, sacó dos flashes. Y está otra vez listo para ganquear. Este Jarvan, el que, como dicen por ahí, el que persevera alcanza, ¿no? Y ese Jarvan estuvo casi, casi nada de alcanzar. Esta es una kill sobre el Varus. Varus que quizás se tenga que vaciar en este momento ya que tiene muy poca vida. Se termina usando, termina usando su poción para curarse un poquito. Y tener un poco más de vida y que no lo puedan terminar de matar. Maokai que va para el medio, Jarvan que va también. Maokai aprovechó la ventaja y robó el azul. Eh, cuidado. Ok. Uy, Jarvan en este momento buscando al Talon. Talon que salta perfectamente el muro. Y la botlane ahora que está vackeando. La botlane de... De... Eh, Frost. Eh, está en peligro. Ahora está en peligro, eh. Ahora está en peligro. Eh, Gwen puede quemar el fantasmal si quisiera para tratar de matar. No, simplemente decide jugarla tranquilo. No, no decide adelantarse. Y... El Maokai que vemos que le ayuda a su Talon a depuchar. Esto es algo que mucha gente luego en tus ranked te pinguea. Que te dice, oye, ¿por qué me estás quitando la experiencia? Pero, eh... Maokai ayudó muy bien a su carrilero central. Ay, perfecto. La Gwen que se va a terminar de llevar la kill. De... Quema el fantasmal. Pero no va a ser suficiente el flash de Lorne para poder salvarse. Porque la Gwen se termina llevando la primera kill perfectamente bien. El fantasmal para poder chequiciar a ese Horn. No importa si es que te flashees. Yo tengo más velocidad de movimiento de lo que tú tienes. Eh... De lo que tú puedes sacar a distancia con ese flash. Muy bien. Muy bien. La verdad, el desempeño de la Gwen hasta ahora. Eh... No ha dejado que Lorne esté pusheando. Le tiene un buen control. Podemos ver aquí en la tabla la diferencia de farm. Es notable. O sea, 12 a 31 en el minuto 5. Que Lorne es un campeón que necesita un buen inicio. Está... Está marcando la diferencia por lo menos en la línea de top. Pero... El jungla Jarvan sacó los flash. Tomó ventaja al principio. Pero la verdad es que Maokai también va más adelante en lo que es el farmeo. Le ha robado la jungla incluso. Y en el tema de ADC. Vemos que Ashe... Perdón que me interrumpa. La Ashe le lleva también 13, 14 de forma. A lo que es el Baruch. Talon que le saca... Talon que le salta a la Oriana. Le salta la pasiva. Le saca media vida. Bastante lindo el trade. Pero la Oriana que tampoco se deja devolviendo bastante el daño. Que le puede hacer el talón. Que le hizo el talón más bien dicho. Este... Y... Sí, sí, sí. Totalmente. El Jarvan que se quedó un poquito atrás en farm. En comparación del Maokai. Por ese gang temprano. Y... La única ventaja que han podido capitalizar en esa botlane de momento. Son tan solo 15 minions en el AD Carry. Lo cual a ver. No me parece una mala... Una mala ventaja para el AD Carry. Ni mucho menos. Pero la ventaja de... De oro... En... Bueno, la ventaja de farm en la jungla. Eh... La Wanko fue ya su ulti. Ok. Eh... Pero la ventaja de farm en la jungla también está... También es de 10 minions. Entonces... Se compensa un poquillo en ese aspecto. Cuidado con Rakan y Ashe que vienen. Están empezando el dragón. El Maokai que ni se entera. Parece que no le va a dar importancia. Eh... No tienen visión del todo. No sé si con ese guarda que le coja huele ahí. Están viendo al Rakan y a la Ashe. Parece que no. Eh... Yo creo que... Yo creo que ellos saben de... Que se les están haciendo ese dragón. ¡Oh! Y perfecto, perfecto. El Talon baiteando a esa Orianna. Para que gaste su ulti. Y la Orianna. Que se salvó en nada de vida. Este... La Q de Varus que es perfecta para pukear. Y Talon que le sacó la ulti a la Orianna. Pensando que iba a seguir por ella. Pero no. El Talon con mucha paciencia solamente se tiró para atrás. La wave ahora de Toplane que está haciendo su pushada. A la torre del Orn. Y... Bueno. Poniéndose en rango. Poniéndose de cierta... De... Poniéndose en posición para que el Orn no pueda acceder a la experiencia de la oleada. Jarvan encerrado un poquito en la midlane. Llega a la Orianna a defenderlo. Y en la Toplane. Que sigue... Que la sigue controlando muchísimo esa da buena. Wayne me parece un pick bastante fuerte. Tiene un par de parches que no la tocan. No la cambian nada. Y realmente no creo que deberían. Es una luchadora que hace muchísimo, pero muchísimo daño realmente. Incluso tenía tiempo que no lo vi en una partida. La ultima vez que lo vi fue en una partida como jungla. Y no le va nada mal tampoco a ese carril. Wayne es un campeón bastante versátil, honestamente. Es uno de mis campeones favoritos. De hecho... Este... Aquí en el propio cliente de LoL tengo ese icono de Wayne con su skin de Soul Fighter. Del propio evento Soul Fighter. Me gusta muchísimo ese skin. No sé. El diseño que tiene me parece bastante bonito. Efectivamente. Vemos que Wayne está... Haciendo ese descurridizo. El Talon que salta perfectamente. La Orianna que está en problemas ahora. Tiene que flashearse. Y... Porque el Talon... A lo mejor le perdonó la vida. La ulti dash que no termina de ser suficiente para conectar en el... En el Varus. Y... Ventaja de... De mil de oro en este momento temprana para... Para BRG. Aunque no es una ventaja muy decisiva de momento. Por ahora no. Vemos que... El flash perfecto. Se va a morir a Soriana. Gasta la ulti. No... No termina de entrar en cooldown la ulti. Eso es bueno para la Orianna. Pero muy bien el Talon ahí. Le gastó el flash. Con el primer tradeo. Y luego el flash él no se lo gastó para luego poder matarla. En caso de que no esté... El soporte muy bien rotando. Ese... Uwe a ayudar a su equipo con el heraldo. Sabiendo que puede dejar al Varus sin muchos problemas. Por el rango que tiene sobre todo. Y al ser una Ashe y un Rakan. Tampoco tiene el mayor daño explosivo del juego. Para poder... Fulminarlo en medio de segundo. Vemos que Wen sigue controlando la línea. Yo pienso realmente que el Lord no ha podido ni siquiera... Sabes... Poner un buen guard. Apenas está tocando la mitad de la línea. Cada vez que se acerca la Wen le dice no. Para acá no. Eh... Vemos que todo el equipo está esperando. Vamos a ver si cazan a la Orianna. La ulti perfecta. Ahora se va a morir. Se va a morir ahora la Orianna. No tiene Flash. Porque ya se lo gastó antes el Talon. Perfecto. La matan. Y encima tienen el heraldo. Y el Jarvan que no puede hacer nada. Por su pobre carrilero. Por su pobre Orianna. Ok. Vemos que Uwe va regresando a la línea. Vemos una coordinación bastante buena de BRG. De hecho sí. Date un momento y ve la cantidad de wards. Que tiene el equipo de RBG en la... El río enemigo. El río superior. O sea, tienen completamente controlada la línea. Eh... Quizás para evitar que la Wen pierda la ventaja que tiene. Porque Jarvan tampoco se ha acercado ni siquiera a la línea. Eh... Realmente me causa curiosidad saber qué estrategia tienen pensado para eso. Porque como sigue alejando la Wen sola. Va a terminar quizás sacando... Muchísimas. Uy, cuidado Jarvan. Perfecto la... Perfecto el EQ de... De ese Uwey. Para meterle el fear a ese skillshot con... Que sí... Que es el... Al final ya es el... El CC más rápido y con más rango que tiene Uwey. El Talon que le salta. Es cortado en este momento. Eh... Le ponen el cataclismo al Talon. Pero pues Talon no... No es un cambio al que puedas encerrar con un muro. Llega el equipo para defenderlo. El Jarvan que casi se muere. Y ahora... Y ahora BRG... RBG, perdón. Que tienen que darse la retirada. No estuvo mal la entrada del Talon. Sin embargo... No contó con que iba a venir todo el equipo. El Varus no estaba tan cerca para poder apoyarlo. Quizás con una ulti. Y... Wuiy por más que sea... No... Recordemos... Puede curar. Puede darte un escudo. Pero no va a ser lo suficiente para aguantarte... A tres campeones. Talon por más que seas un asesino. Y veo aquí. Que bueno los... Talon no es que está pegando. Wuiy. Sí, sí. Ese Wuiy está pegando muy bien los firos. Está... Esos EQs los está pegando muy bien. Muy finos todos. Uy. Uy, Jarvan. Uy, Jarvan aquí en problemas. Está la... Está Soriana para defenderla. Para defenderla. Llega el soporte también. Pero llega ahora el Talon también. Llega el Talon y ahora... Están encerrando... Están tratando de encerrar. Tiene disponible la ulti al Varus. La flecha que no está disponible. Ni el Cataclismo. Ni el Encantar del Rakan. Vamos a ver si colocan algo de visión. Para poder hacer el dragón. Vemos como los integrantes de... De RBG. Se están moviendo a la top lane. No parecen tener intenciones de contestar ese dragón de montañas. Parece que van a ir por el escalado de los cuatro dragones en estos momentos. Cabe también destacar que Gwen, pese a que tuvo la ventaja todo el tiempo en top, no ha tocado la torre a diferencia de Orn que ya se llevó una placa. Vemos que Efos se está haciendo el dragón tranquilo, relajado, su segundo dragón. No vemos que RBG esté queriendo meter presión por los dragones hasta ahora. Orn que trató de buildearse unas botas mercuriales en contra de... En contra de Gwen. Lo cual no está más óptimo. Ya que Gwen es un campeón que mete muchos básicos. Así que aunque parezca algo contradictorio armarse botas de armadura en contra de un campeón AP. La opción correcta para tanquear a Gwen suele ser normalmente las botas de las Tabis. Porque te reducen el daño proveniente de los ataques básicos. Además de que la Q de Gwen en esa parte central recordemos que es daño verdadero. Entonces da igual la resistencia mágica que tengas que 800 de daño si te va a meter esa habilidad son 800 de daño. Ni más ni menos. Casi doblándole el farm en la Gwen al Orn ya como un mítico. Orn que pese a todo parece que se va a armar la cota de espinas del primer ítem. La diferencia también de farm en la botlane está bastante pareja. No vemos mucho en ese sentido. Cuidado por aquí con Talon. Va para la Loriana. Pero me gusta mucho como la escuadra de RBG está guardeando. Y Efros tampoco se queda atrás con los wards. Vemos como mientras que RBG tiene wards en la zona de top lane. La escuadra de Efros tiene wards en la botlane. Perfecto el cataclismo a dos personas. La ulti que es buena de Orianna. A lo mejor un poco tardía para llevarse la doble. Pero se termina flasheando el wey para poder sobrevivir. Muy bien jugado. Y ahora la flecha que es perfecta. La naa es que te lo dije una vez. Te lo dije una vez. Ashi no tiene que pegar para ser útil para su equipo. Una buena ulti puesta y skill segura. Muy bien jugado. Ahora llega Mokai a recoger esto. Tampoco se quieren ir con las manos vacías los jugadores de RBG. Pero parece que eso va a ser el caso. Bueno, salvar a la torre supongo. Pienso que incluso si no tiraba la ulti la torre no caía por completo. Pero está bien. Está bien despejar el área, quitar los minions, meter la presión. Weng que está ahorita con Mokai. Van a robar el blue. ¿Quieren ese blue del Jarvan en este momento? Varus que está siendo visto por un par de wards en la botlane. Pero no hay nadie cerca para poder pelearlo. Jarvan que se va a encontrar de cara a dos integrantes de RBG. Muy bien. Ahí como lo encierran. Como ese... Oh, y el flash que es perfecto. Sobrevive uno de vida ese Jarvan. Increíble también como el Mokai le canceló el desplazamiento con el empuje. Lamentablemente la Weng falló una de las cargas. Hoy viene la llamada de la forja ahora mismo. Perfecto el stun de Mokai para evitar que pueda cesear con esa reactivación de la cabra. La ulti Oriana que es muy buena. Salon que mata a la Ashe. Y ahora es Weng quien tiene que darse el escape. Weng que termina de matar al Rakan. Quiere pelearle al... No se va a morir. Sí, se termina muriendo. Por muy poquito la ulti de... La ulti Oriana de Mokai. Que es muy buena para agarrar a dos jugadores. El Jarvan que intenta matar a otro más. Lo va a lograr. Va a lograr más que hace dos personas con el bebedor de S1. Incluso si apre Mokai se lo va a llevar también. Muy bien jugado. Muy bien respondido por parte de... Por parte de Frost. Muy buena respuesta. La ulti de Ashe que no termina de conectar en el Mokai. Pero bastante bien. Y encima Varus saca la torreta. O sea... En estos dos equipos vemos como ninguno se queda con las manos cruzadas cuando el otro hace algo. Sí, podrás haber ganado la pelea. Podrás haber llevado... Llevado a más integrantes de nuestro equipo y el heraldo. Pero yo te saco la primera torreta. Flash del Varus para poder escaparse. Pero ahí, se llevó la primera torreta. Eso nadie se los quita. Y aparte también se llevaron primera sangre. Incluso tiene 2000 de oro de ventaja. Y... Pese a que no tienen dragones. Pese a que van una kill por detrás. Está parejo, digamos. Claro, la ventaja de oro que tiene RBG. En este momento se compensa para Frost con esos dos dragones que tienen. Y la posición que tienen de cara a esa alma de dragón. Uno más y se ponen en punto de alma. Dos más y se llevan directamente esta alma de viento. ¿Cierto? Que tenemos en esta partida. Parece que sí. Cuidado aquí. Cuatro segundos para que salga el dragón. Vamos a ver si esta vez sí lo deciden pelear o no. Vemos que... Se van acercando a la línea del río. El Talon que está esperando. Será mejor que se retire. Tiene la Oriana. Tiene el Rakan. Alache creo que no la han visto. Está esperando para tirar una buena ulti. Y agarrar. El Orn que ahora le busca pelea. Que ahora le busca pelea a la Gwen. Mientras que en bot también están los dos equipos tanteando así un poquito por ese dragón. No, es alma Hextech. Con esos portales Hextech, perdón. La ulti que... La flecha de hielo encantada. Perfecto. El flash del Rakan que también es muy bueno para la ulti de Fuey. Que le termina de volver a ese Rakan una bomba andante para su equipo. La ulti de Varus también que le conecta la Ashe. Y ahora el Orn que te pega... No, la Gwen que te pega para salvar a su equipo. La llamada de la Forja que no pudo cancelarle el TP. Y ahora es el primer dragón Hextech para el equipo de RBG. Esa ulti que tiró el Uwey estuvo muy bien. Y realmente no sé si fue que no lo pensó o quizás no se dio cuenta. Pero el hecho de que el Rakan se regresara con su equipo. Siendo esta ulti que crece y hace daño en área. No fue la mejor decisión para la teamfight. Parece que on va a responder. Quizás se lleve la torre. No, no tiene... Orianna tira el TP para poder evitar que caiga la torre. Llegan tres integrantes. Perfecto, defender la torre Rakan que no logra conectar en ese Maokai para sacar la kill. Pero está bien, está bien. Fue una buena salvada de torre. No sé si el invertir el TP en esa torre haya sido lo mejor para el equipo de RBG. O digo, para el equipo de Efros. Pero es una jugada respetable. Talon esperando pacientemente en el arbusto como el buen asesino que es. Perfecto, divisa a la Ashe. La Ashe que tiene que quemar el fantasmal. Ashe que ahora está en problemas. Se tiene que ir para atrás. El Rakan que la termina salvando. ¡No! Uy que termina de pegarle con un rayo en la cabeza. Qué buena esa habilidad del Uy. El Joros. La cuadró bien en espacio. Calculó el tiempo. Y realmente no pensé que tuviste el daño para matarla. Honestamente no conozco los daños. Este Varus que va con esa build de efectos de impacto. Con ese espada del rey arruinado. Muy buena para poder tener un montón de DPS. Y se termina llevando también a Rakan en esta ocasión también. El Uy que pese a que está a soporte. Se armó primero Relay. Está tratando de llevar lo más posible en ralentizar al enemigo. Y nuevamente como digo. Me sorprende el daño. Sé que esa habilidad hace daño. Pero no esperaba que deleteara por completar aje. Me parece curioso que Lorne también. Más allá de la ventaja que lleva en el pucheo de la torre. No termina de completarse ningún ítem todavía. Teniendo suficiente oro para haber completado quizás el mítico. O la cota. Se armó primero la mitad de la cota para aguantarle la Wayne. Ahora sí digamos que va por el mítico. Le va a ir por ese Jackson en ese momento Lorne. Pero sí. Es un patting bastante común. El simplemente hacerte ítems para aguantar el matchup. Te compras esa besta espinosa para poder reducirle las curaciones. Y tener armadura para la Wayne. Y luego tus botas también para reducir el daño que te hace. Por un costo bastante eficiente. Mientras que después de eso puedes simplemente farmear. Estabilizarte. Y jugar a farmear hasta poder obtener tus ítems defensivos clave. Sin embargo Wayne que tiene una ventaja de 40 minions en contra de Lorne. Bastante notable una vez más. La diferencia de farm estado. Realmente la de los ADC está un poco pareja. Pero en lo que es el tema de la jungla. Y del medio. De la jungla y el top. Wow. Ha sido la verdad notable la diferencia a favor. Del equipo de RBG. La Orianna sigue estando por encima del Talon. Ok. La H con todo y todo. No está tan diferente del Varus. Pero bueno el Varus ya tiene sus 3 kills. Tiene su primer ítem armado. Ya va prácticamente para el segundo. Y esto estará ahorita mismo en un poco en contra colina para Efros. Pero Efros puede salir de esta partida con un buen combo de ultis. Su composición sigue estando bastante sólida. Orianna que está en un punto de problemas. Pero no necesariamente está muerta. Gastó Flash ambos. Gastó el Fantasmal. Bueno Flash no. Perdón. La fase de los. Y pues a todos no logró obtener el daño suficiente al Talon para poder eliminarla. Vamos a ver. Es que Orianna termina siendo bastante tanquecita. Ya que Orianna la pasiva de su E. Es que el compañero o el campeón al que esté adjunto al Orbe. Obtiene resistencia. Resistencias mágicas y armaduras extra. Entonces. Aunque no lo parezco Orianna es un campeón que. Lo puedes ver tú muy squishy. Pero de la nada te aguanta lo que no crees que debería aguantar. Y termina sorprendiéndote y hasta matándote. Vamos a ver. Cuidado con el Jarvan que está abajo. Van a pelear. Sí que van a pelear el dragón. Faltan 15 segundos. Prácticamente para que salga el dragón. Vemos a los dos equipos posicionándose. Ambos top laners que tienen el TP disponible. Para ir a ayudar a su equipos de ser necesario. El TP de Wen diría que es igual de valioso que el TP de Ornn. Ya que Ornn. Wen tiene muchísimo daño. Pero Ornn sigue teniendo esa llamada de la forja. Para poder usar la cabra. Y levantar a varios integrantes de RBG. De igual forma si la Wen tira el TP. El Ornn tiene posibilidad de cancelarlo. Por el lado contrario. Si Ornn tira TP. Wen no puede hacer nada. No tiene ningún stomp para cancelarlo. Empieza en el dragón ahora si RBG. Empieza a bajar la vida. El TP del Ornn. En medio de la team fight. Que es bastante bueno. Es un Ornn. No va a ser fácil que caiga. Lo ultian. Ahora está entre tres personas. Levantamiento a dos. Muy bien. La cadena SC. Muy bien. Entra la ulti Orianna. Y ahora cuidado que la Wen está sobre la Ash. Ahora cuidado que la Wen puede hacer... Que la Wen puede hacer destrozos en la backlane. Termina siendo dragón a favor de RBG. La Wen que puso muchísimo daño. Como mencioné. Lo cual termina de regalarles. O obtenerles más bien dicho el dragón a RBG. Esa pelea estuvo bastante bien de ambas partes. Sin embargo. Bueno. El desempeño del Jarvan. Junto con la ulti de On. Que tiró el TP. La ulti y Orianna estuvieron muy bien organizados. Pero la Ash se quedó un poquito sola cuando todos entraron. La Wen aprovechó su TP también. Que lo tiró un poco más atrás. Hizo el daño a la Ash. Hizo el daño al Jarvan. Y al final. Orianna no va a tener el daño suficiente como para pelear directamente contra la Wen. Ni tampoco el Rakan. Así que terminaron llevándose el dragón. Ya remontaron. Dos dragones a dos dragones. Cinco mil de oro la ventaja. Cuidado Wen. Cuidado Wen que aquí se puede morir. Cuidado Wen que aquí se va a morir. Se termina muriendo. Jarvan que termina sacando la heal. Orianna que también se va a morir en la botlane. Y Varus que lo dejaron en FK. Jarvan con el cataclismo. No se va a escapar ese... No, si se va a escapar ese... No sé por qué no lo ultió el Jarvan. A lo mejor creyó que no era necesario. Pero se termina escapando ese Varus a nada de vida. Y ahora va a ser Jarvan quien se termine muriendo. La ulti de Wu Wei. Que se lo va a terminar de llevar ahora. Muy bien. Muy lindo. Y... Talon que simplemente le farmea los minions en la cara al Rakan. Mientras que Rakan... Bueno... El pobrecito es el soporte simplemente. Rakan hizo lo mejor que pudo. Se va a robar aparte el red enemigo. El Rakan con todo y todo está yendo solo. Está poniendo los wards. Vamos a ver que... Me da curiosidad saber cómo van a actuar ahorita. A la hora de... Bueno, ahorita no. En tres minutos. A la hora del próximo dragón. Un equipo que empezó tomando dos dragones de manera bien. Y el equipo de R&J aprovechó eso. Dijo, ok, quédate los dragones. Nosotros aprovechamos. Hacemos daño. Tomamos torres. Llevamos kills. Y empezaron con esa ventaja. Y ahorita rápidamente ya le controlaron dos dragones. Ya están parejos. Y tienen la ventaja de... Mira, prácticamente 7000 de oro. Uf. Estamos hablando de 6 kills. Y encima el saqueo de... El saqueo de esos dragones Hextech que dan... Que dan esa velocidad de ataque y un poco de SDR, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, si no me equivoco. Cosa que le viene excelente a la Wings. Le viene excelente al Varus. Le viene excelente también a este Talon. Tener menos CD en sus habilidades. Le saqueo de 4 dragones del mismo tipo. Bastante eficiente para el equipo de RBG. Así que tienen... En este momento tiene Efros que evitar que RBG pueda seguir saqueando a estos dragones. Si es que quieren ganar la partida. Y puede que sí lo logren con ese Jarvan. Presionando a Talon. Talon que se termina saltando los muros. El portal que va a... No, no trato de silenciar el portal. Simplemente decide correr. Utiliza la piña. Pero en lo que el equipo de Efros gastaba su tiempo en persiguir ese Talon. Ni cortos ni perezosos. Llega RBG a hacerse el Varón en la Tournament en este momento. Un Varón que no ha sido contestado por nadie. Un Varón que no ha sido contestado por nadie de Efros. Un Varón totalmente gratis. Que literalmente el único recurso que fue dado a cambio de este Varón fue... El pulldown de la E de Talon en algunos muros. Aquí mencionando como habías dicho. Efectivamente el Dragón Hextech te da 5 aceleración de habilidad. Y un 5% de velocidad de movimiento por cada acumulación. En este caso ya tienen 2. Un 10% de velocidad de movimiento. De velocidad de ataque. Es bastante para un ADC. Y sin un 10% de aceleración de habilidad para Wayne. Le vino excelente con esta Q. Los desplazamientos. Realmente la ventaja... Prefiero dos cargas de un Dragón de Hextech. Que una de aire y una de tierra. Es de océano. Es de océano la carga. Ah, es de océano. Ah, de caray. Sí, sí, es de... Pero sí, aún así siguen siendo, en mi opinión, mejores dos carguitas de la Dragona Hextech. Que una de montaña y una de océano. Cuidado que faltan 30 segundos para que salga el próximo dragón. Llegamos a los equipos posicionándose. Aquí se va a podrir, eh. Aquí se va a podrir esta partida. El resultado de esta pelea creo que va a definir y va a poner muy de cara. Al futuro ganador de esta partida. Quien sea de los dos equipos que gana esta pelea. Ya sea que Efros empiece su remontada aquí. O que RBG empiece a poner ya los últimos clavos en el ataúd de Efros. Vamos a ver si Jarvan logra entrar y conecta la ulti Oriana. Que ya tiene la bolita. Jarvan que encima... Que de hecho está con ese Orbe también. Sí, sí, por eso. Vamos a ver si logra conectarla. Este, un front to back muy lindo. Muy lindo de ambos equipos. Talon que está flanqueando ahí detrás del pit. Tratando de encontrar a alguien desposicionado. Gwen que está dando la cara por ese equipo. Gwen que le fakea dar un vasiquito. Se va para atrás. No quiere que la vayan a cazar. Y está el Talon listo para saltar, eh. El Talon ese cuidado que está listo para saltar. Buena idea pegarle al dragón para que le empiece a deshastar al equipo enemigo. Vemos que se retiran para retratar de resetearlo. Ambos equipos están... Están claros que el que... Uy, ahora sí. Ahora sí empieza la llamada de la Forja. Levanta a dos personas. Levanta al Baruch. Levanta al Maokai. Ahora sí se tira la Gwen. Se tira el Talon por la backlane. El cataclismo perfecto para poder matar al Talon. Muy bien. No se ha muerto nadie de RBG. Ya se murió el Lord. Pero ahora sí en vivo ambos carries se tienen que tirar el heal. Y se van a tener que echar para atrás los jugadores de RBG. Muy buena teamfight. Muy buena paciencia. Muy buena teamfight por parte de Efrost aquí. Pero ahora sí toca el ringage. Ahora sí toca el segundo round de esta pelea. Asha que se va nada de vida. Talon que se va a terminar muriendo. Pero no sin antes matar a la Oriana. Se tiran para atrás el soporte y el AD carry. Y el Jarvan también. ¿Y Jarvan que se va a terminar muriendo? No. No porque flasha, pero el Rakan ahora sí que está en problemas. Una Q de Varus que puede terminar de tomar su vida. No, se queda uno de vida. Ay, ahora sí es el rayo que lo termina de matar otra vez más. Acabo de tener un déjà vu. El Fuey está lanzando esas habilidades muy, pero que muy bien. Ya van dos, no me equivoco. Quizás tres kills que logra coronar lanzando las habilidades. Buen desempeño realmente. Wow, estoy... ¿Cuál sería la palabra correcta? Estoy expectante realmente de cómo se desempeñan los equipos. Pero estoy impresionado de cómo están manejando las teamfights. Ambos equipos entran, lanzan sus habilidades bien. Pero reconoce en el momento que es prudente para vaquear. No se están apresurando. No están tratando de pushear demasiado ni de trajear. Es algo notable, la verdad. Cuidado por aquí con Gwen y Varus que están en la línea del río superior. Y RBG que ya empieza a ponerse como un fuerte candidato a ganar la partida. La Gwen perfecto con la primera aguja para ralentizar. Muy buen Sony para esquiar ambas ultis, pero aún así no es suficiente para salvarse. Es Orianna que se va a terminar muriendo. Y ahora sí puede que veamos el final de la partida. A lo mejor tan solo va a ser un inhibidor caído. El Talon que termina teniendo que ultear para no morir en manos de ese Jarvan. ¿Tú qué opinas? Yo creo que Talon a lo mejor hubiera podido matar a Jarvan. Bueno, si nos damos cuenta en la tabla de ítems, de kills. Talon no está ahorita full armado para deleter a alguien. ¿El Jarvan? No, realmente el Jarvan le iba a ganar la pelea. O sea, tiene sus dos ítems completos, va por el tercero. Talon tiene dos, pero está más dispuesto a eliminar a los squishies. No tiene tanta penetración como para poder matar a Jarvan. Así que no creo que le conviniera. Sin ese Cerilda está difícil que le pueda ganar a Jarvan en ese momento. Una vez que ya tenga Cerilda ya hablamos. Pero sin Cerilda sí. Vemos como Ecclisi, el Rakan, pinguea el tiempo de spawn de varón. No lo quieren ceder claramente. Ante RBG. Así que vamos a tener otra pelea más. Probablemente. Y cuidado que el Varus y el Maokai tienen un racha de oro. Si esa racha se la llega a llevar, puede ser la Ashe o el Jarvan. Pueden voltear mucho las cosas. Que van un poquito atrás en cuanto a farmeo. Pero que con todo y todo... Uy, Rakan. Rakan que tiene que ultear muy buena la flecha de hielo encantada. Perfecta para parar las patas al Talon. Pero es buena ahora quien está presionando con las agujas. Las agujas perfecto conectan sobre dos personas. La ulti de Oriana que también es buena para echar atrás a los enemigos. W para ralentizar. Se van a salvar los dos integrantes. Y cuidado que ahora llegue el apoyo. El Talon que salta. Termina de apoyar a matar a Soriana. También el Rakan que se termina uniendo. No tiene tiempo de agarrar al portal Hextech. Y ahora sí es Varón Nashor para el equipo de RBG. Un Varón Nashor que posiblemente veamos cómo termina esta partida ya. Jarvan se mantiene cerca por la línea de medio. No creo realmente que quiera intentar meterse a robar. No lo veo como una buena opción. Sería básicamente morir en vano. ¿Con qué vemos aquí? No creo que vaya a lanzar... No, está listo. Varón para el equipo de RBG. Asciende a 11.000 de oro la ventaja. La diferencia. Dos torres. Dos varones. Un dragón más. Y bueno. Sería precipitado sacar conclusiones. Pero sí estamos ya ante lo que puede ser posiblemente la culminación de la partida. Talon que pelea con Jarvan. Tiene que saldar Talon porque viene Orn. Lo que puede ser la culminación de la partida. Si el equipo se organiza. Orn que levanta a Talon. Cuidado. Ay, Jarvan que ahora está en problemas. Ay, Jarvan que ahora está en problemas. Y encima llega la buen a bajar ese Orn. Ay, la buen que tiene muchísimo daño porcentual. Muchísimo daño de verdadero. Se baja el Orn perfectamente. Ahora es Varus quien está cedeando la torre de en medio. Rakan que está flanqueándolo. Buscando una kill sobre Varus. Pero Varus que bastante cauteloso. Decide acercarse a su equipo. Para evitar cualquier tipo de emboscado o flanqueo. Vemos a la fanaticada en el chat. Apoyar a sus equipos y a sus jugadores favoritos. Y ahora sí. 40, no, 20 segundos. Perdón, 15 segundos ya para que reaparezca. El dragón Hextech. La dragona Hextech. Para que ahora sí veamos. El posible alma en juego. Tienen pujada la línea de medio. Tienen pujada la línea de bot. Deberían de tomar la ventaja y hacer el alma. Ahorita mismo ya le iniciaron. Cuidado por aquí. Qué bueno está soñando. Creo que Jarvan se la va a tener que jugar un robo de dragón. Pero veremos si le da tiempo. No, no le da tiempo. Y el Jarvan se va a terminar muriendo aquí. Y esto sí, yo creo que ya le podemos poner nombre a esta partida. Muy bien el Talon. Muy bien encontrando a Ash. Pero muy bien quiteado de la Ash. Pero no importa. No importa. Porque llega y lo desea el Varus con esa ulti. Ahora que es el Orn el que se va a terminar muriendo. Y el Maokai que no está satisfecho. Maokai quiere más. Maokai tanqueando un par de torretazos. No le importa mucho. Tiene vida para permitírselo. Uy, con una build bastante curiosa. Vemos cómo se rusheó un Rely para esos slows. Y ahora un estandarte imperial para poder buffar el daño que causan sus aliados. Cuando ralentiza alguien con eso. Muy bien ahí con la ulti a tres personas. Pero no es suficiente. No hay daño. El Maokai que sacó un pick a Loriana de la QE de Uwe. Pero da igual. Da igual. No importa. Ya es suficiente. Uwe que terminó la partida sin ni siquiera tener un mítico. Y el daño que estaba haciendo. Increíble de verdad. Bastante bien la verdad. El pick de Uwe. Soporte. Le dio mucho value al campeón. Lo aprovechó bastante bien. Vimos cómo puso bastante daño. Bastante en punto con los fears. Efectivamente a tu percepción. De lo que vimos en la partida. ¿Quién tú crees que sería el MVP de esta partida? Creo que Varus. Creo que Varus se lleva el título de MVP de esta partida. Eh.